Vamos a cambiar de tema y le platico que este fin de semana se llevó a cabo la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. El país invitado de esta edición es Sharjah, que es una región justamente de Arabia. Arrancó la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. El país invitado es Sharjah, donde se presentarán 400 mil títulos de 150 mil editoriales y 12 mil editores y profesionales de la industria provenientes de 43 países. La presencia de Sharjah nos hace recordar las fuertes raíces árabes de nuestra lengua y la impronta de su arte en nuestra cultura, forjadas hace siglos, durante una experiencia bicultural única en Occidente. Tras llevarse a cabo la Feria de manera virtual y el año pasado con un aforo menor a los años anteriores a la pandemia, esta edición espera albergar a más de 800 mil personas. Hoy la FIL regresa con toda la fuerza que le ha dado renombre internacional para reafirmar su papel como el encuentro literario más importante del mundo en lengua española, tanto para las y los lectores que transitan sus pasillos y abarrotan sus salones, como para autores, editores y toda la industria del libro. Como parte de la inauguración, se entregó el Premio FIL de Literatura de Lengua Romances 2022 a Mircea. La feria finalizará el 4 de diciembre. Con imágenes de César López, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.